El primer mandatario hizo entrega al Congreso de la República de la carta en la que informa la realización del plebiscito el próximo 2 de octubre y los textos de los acuerdos definitivos logrados en La Habana tal como lo establece la ley. Cerca de 700 representantes de la sociedad civil llegaron hasta la Plaza de Armas de la Casa de Nariño para acompañar al presidente de la República, Juan Manuel Santos, a radicar el texto definitivo del acuerdo final entre el gobierno y las FARC para poner fin al conflicto. Es un gran honor como le dije y me siento feliz, mi espíritu, mi ser, porque se da una luz al final del camino, una luz para oportunidades de toda índole. Dios mío, la verdad como se podría decir me siento en paz porque sé que se le está entregando a generaciones futuras una Colombia bastante mejorada, esto cambia totalmente el país. Mujeres, jóvenes, niños, artistas, indígenas, afrocolombianos, ciudadanos representantes de diferentes regiones del país y de organizaciones por la paz se unieron hombro a hombro para ser testigos y protagonistas del hecho histórico que muchos consideran el más importante del siglo. Es una alegría inmensa, nunca pensé vivirlo, desde que nací, nací en guerra, no pensé nacer, pues morir en la guerra, estoy muy agradecida con el presidente. Se llena uno de emoción, se llena uno de emoción porque por fin va a haber paz. Emocionadísima, yo llevo toda una vida esperando este momento, me parece que jugó un papel muy importante el ministro y todo su equipo, que le debemos todo, todo, todo lo que tenemos en este momento de agradecer y de poner adelante todo el trabajo para que se hagan posibles los acuerdos. En medio de aplausos y de arengas a favor de la paz, el jefe de Estado reiteró su decisión de convocar a plebiscito para que sean los colombianos quienes refrenden lo acordado en La Habana. Y será el pueblo, el 2 de octubre, el que diga, sí, queremos la paz. Y las razones también que están en esa carta son muy sencillas. La paz siempre es mejor que la guerra. La paz nos va a quitar el miedo con que hemos crecido todos los colombianos después de tanto tiempo de conflicto armado. Ahora, tanto la Cámara de Representantes como el Senado de la República serán los encargados de dar el aval para convocar el plebiscito, con la claridad de que el contenido del texto no podrá ser modificado, mientras que los colombianos se informarán para tomar la mejor y más importante decisión. Gracias. 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 Gracias.